De lo que se trata es de coger a aquellas personalidades del mundo de la cultura, del deporte, de la comunicación, que tienen valor, que tienen prestigio, que son reconocidos, que tienen buena imagen para que nos entienda todo el mundo, para que hablen bien de nuestro producto. ¿Y cuál es nuestro producto? El vino. Sin duda el vino de Castilla-La Mancha, el vino de la provincia de Ciudad Real y el vino de España. Y lo que pedimos a estos embajadores es que viajen por el mundo hablando bien del vino, entendiendo que es un producto que nos es propio, que sin duda está ligado a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra historia, y que lo vendan sabiendo que están vendiendo también desarrollo económico, desarrollo empresarial, empleo y riqueza.